hola a todos bienvenidos a este vídeo en el que os voy a hablar de las variables en php mi nombre es luis javier marquina me dedico a la enseñanza desde hace más de 15 años actualmente soy profesor en ciclos formativos y bachillerato y imparto asignaturas como programación seguridad informática diseño web y llevo toda mi vida prácticamente programando como hemos dicho vamos a ver qué son las variables en php y cómo definirlas para explicar lo que es una variable me gusta utilizar el símil de la caja entonces al final una variable es como una caja con un nombre donde yo guardo un valor explicar un poco más teórico sería un espacio en la memoria de mi ordenador al que le asocio un nombre para luego poder referirme a él me gustaría que os quedaseis con el ejemplo de la caja porque es muy gráfico y se entiende bien que es algo donde yo meto un valor y luego refiriéndome al nombre que yo le puesto en la cajita podría extraer ese valor como el propio nombre indica la variable puede cambiar su valor durante la ejecución de nuestro programa y algo importante en los lenguajes de programación y en este caso en php también es case sensitive qué significa esto que es sensible a mayúsculas que no es lo mismo definir una variable que se llame edad todo en minúsculas que edad con la primera mayúscula serían dos tipos de variables diferentes para poder crear en php variables lo que vamos a utilizar o la sintaxis que vamos a utilizar sería aquella que empieza por el símbolo dólar luego pondría el nombre de la variable el símbolo igual y el valor que yo le quiero dar obligatoriamente este nombre de la variable debe comenzar por una letra o por un carácter subrayado por un guión y sobre todo por confusión se recomiendan utilizar las palabras reservadas del sistema he querido poner aquí este esta tabla donde aparecen las palabras que el sistema utiliza para su funcionalidad interna por ejemplo función print switch public todas estas palabras no debería utilizarlas como nombres de variables aunque php no salta un error pero no es aconsejable tenemos la gran ventaja de que como nuestro idioma es el español no vamos a utilizar en principio ninguna de estas palabras por ver un poco el código algún ejemplo vemos aquí que estaríamos definiendo una variable edad con un valor de 33 aquí estaríamos definiendo una variable de sueldo a la que no le estoy dando ningún valor inicial aquí estaría definiendo una variable estatura que sería de tipo float ya que tiene decimales y valdría 1.24 aquí definiría una variable de nombre y al ser de tipo texto e incluiría los la comilla doble otra función de tipo texto otra otra función trabajable de tipo texto en este caso utilizando la comilla simple una variable booleana a la que he dado el valor false recordar que también le podría dar el valor true y aquí estaría mostrando estas variables por pantalla aquí lo he puesto comentado pero este no sería un buen nombre de variable ya que existe una función en php que es la variedad de la función eco y no estaría bien llamar a una variable eco y aquí directamente he querido romper las normas de nombres de variables y empezado con un 6 ya ves que directamente me sacaba otro color y esto sí que me saltaría un fallo en php ya que no es posible utilizar un número para definir una variable dentro de php también existen ciertas variables que ya están definidas por el lenguaje que yo no tengo que crear estas variables alguna de ellas son $cookie, $get, $serve, $post, $session estas variables predefinidas me permiten acceder a ciertos valores que el sistema tiene en su núcleo por ejemplo aquí estamos viendo una instrucción en el que mostraría el nombre del servidor y estaría accediendo a una variable que yo no he creado ni le ha dado un valor que sería la variable $server y dentro de esa variable al ser una array tengo que acceder a la posición que sería server name esto me mostraría el nombre del servidor si estaríamos en localhost me pondría localhost luego el software que estoy ejecutando por ejemplo si estaría sobre un servidor apache me pondría apache http y luego el puerto por el que estoy recibiendo esas páginas que normalmente es el puerto 80 aquí también he querido incluir otro ejemplito en el que defino una variable y esa variable esto es un poco extraño puede ser accesible a través de otra super variable que es la variable globals y aquí poniendo el nombre de la variable también podría acceder a ello si hablamos de variables también deberíamos hablar de constantes la diferencia básica es que la variable puede cambiar de valor durante la ejecución del programa pero la constante no por convenio se ha definido que las constantes las escribamos en mayúsculas tenemos la palabra reservar a const para definir una una constante sería const el nombre de la constante y el valor aunque también puedo definirla a través de una función constructora como es la función define poniendo el nombre de la constante y su valor destacar también que haya constantes también predefinidas por ejemplo la versión del php veamos un poquito a ver esto reflejado en código vemos que he definido una constante que es la constante pi a la que doy un valor por aquí la mostraría por pantalla y esta línea la he comentado porque si la ejecuto saltaría un error ya que esta constante no puede cambiar su valor durante la ejecución aquí finalmente he utilizado el constructor define para definir otra variable que es la variable nombre que contendría el texto luisja y por último lo estaría mostrando por pantalla hasta aquí este vídeo sobre php espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre php haz clic en el botón y accede a nuestro curso en open webinars